Bueno, venimos a presentaros un arnés más. Este es el SFAER OCHIA, o OKIA, escrito con doble C, H, bueno, ahí tenéis la sobreimpresión. Es un arnés para danza vertical, pero sobre todo para trabajar en acrobacia, es decir, con conectores en ambos costados. Así que empezamos por localizar los conectores de las caderas, ya veis que tiene un montón de chapas, de hielos por aquí, y esto no me lo hice danzando. Tenemos escogido el derecho, en el derecho está la etiqueta esta, y lo ponemos a la derecha. Vamos a empezar por ajustarnos la cintura y luego nos ajustamos el resto. Es un poco rollo, porque es de la versión profesional, es decir, para utilizar en larga duración, en sesiones muy largas, con lo cual tiene bastante aparato a la hora de colocárselo. Pero una vez colocado, se lleva muy bien durante mucho tiempo, es por lo cual, pues, merece. Ahora hay una pieza accesoria, que es esta, que la dejo por aquí, guárdamela, para luego colocarla, y se ha caído. Y vamos por ahí. Empezamos por ajustarnos la cintura. En todos nuestros arneses hay que tener en cuenta que la cintura no es aquí, no es donde las chicas tienen la parte más fina, sino es aquí, en la pelvis, entre el hueso de aquí arriba, donde termina la pelvis, y el hueso de abajo. Más o menos unos centímetros por debajo del ombligo, para que así esté equilibrado, para que esté en nuestro centro de gravedad. Salvo deformidades, claro, de personas que no tienen el centro de gravedad ahí. Vale, estoy viendo que es así como tendría que estar, para que estuviera... A ver, para que esto me quedara bien. No tiene que venir más para adelante, tiene que ir más para atrás. Así que lo que voy a hacer es cerrar esta hebilla, es decir, hacer la tercera pasada, esta de aquí, y luego ajustamos por el otro lado. Ajustamos otra de estas, que ya estaban cerradas, pero ¿cuál de ellas? La que esté más corta. Bueno, están parecidas. Entonces, ahora sí, toca apretar bien. A ver si lo puedo hacer sin sacarlo, completamente. Son más cómodas las hebillas, los sistemas de hebillas de autoapriete, es decir, con solo tirar, que se estrangulan, de autoestrangulamiento, diríamos. Son más cómodas, pero estas son más seguras. Es decir, para trabajar a gran altura, por ahora, el otro cierre no está modulado por el problema que hay de que se pueda correr en la parte delantera. Es decir, con la conexión dinámica, las hebillas autoestrangulantes, los conjuntos de hebillas autoestrangulantes de las caderas, se pueden abrir. Con lo cual, pues, no nos la prueba. Para ese tipo de usos, entonces, para utilizarlo a gran altura, en lugares donde te puedas caer y hacer daño, y sobre todo, con la conexión delantera, pues, por ahora tenemos que utilizar este tipo de hebillas más simples, más baratas también, de triple conexión. Bueno, ya estoy consiguiéndolo. Para manejar este tipo de hebillas, lo mejor es, cogemos, tensamos, tirando para acá, sostenemos aquí con un dedo y tiramos del otro lado. Y una vez ya hecho, hacemos el tercer pase, cuidando que mientras estamos preparando ese tercer pase, no se nos escape lo que ya teníamos apretado. Bueno, nos va a quedar simétrico, esa es la pregunta, pues nos queda un poco más ajustado de aquí que de allí. Esto está casi, está casi, pero voy a apretarlo más de este lado. Antes he apretado este, ahora me tocaste. Estas imágenes seguramente las voy a acelerar, para que no tengáis que estar aguantando todo este, todo este rato de preparativos. Es mucho más cómodo el otro sistema, y para Bungie Dance, Bungie Fitness, pues va ideal. Ya os digo que para trabajos en altura, pues por ahora tenemos este, y cuando solucionemos, seguramente lo que haremos es, en los arneses de altura, poner hebillas autoestrangulantes, sistemas de hebillas autoestrangulantes, en los puntos que no son conflictivos, donde no hay peligro de abrirse por accidente, y poner de los otros, vale, ya está, poner de estos, donde sí hay riesgo. Vale, entonces ya tenemos ajustada la cintura, podría estar un poco más apretada, pero bueno, está bien. Ahora, este es novedoso, tiene una A por ahí atrás, en el nombre del, en el apellido, concretamente del modelo, para designar que es el modelo con asiento, con efecto asiento. Es el primer modelo con efecto asiento que hacemos en esta versión de caderas, de conectores de caderas. Ya veréis que este arnés lleva también conexión delantera, la V invertida, que también se podría añadir atrás, simplemente es hacerse con la pieza, pero en principio, este tipo de arnés se nos suele llevar. Ah, se me había olvidado, este arnés es integral, con lo cual hay una parte que viene para arriba, que obviamente hay que cruzar. Vamos a empezar por ahí, que así nos libera espacio para el resto de operaciones. ¿Por qué integral? Porque cuando se trabaja en altura, es más seguro que sea integral, sobre todo si lo van a utilizar personas o bien que tienen las caderas poco marcadas, sobre todo gente impuger, o gente que tiene más ancha la zona central que los bordes. Es decir, que tiene cierta obesidad, con lo cual el arnés, en vez de quedarse aquí, tiende a subir o a bajar. Y en ese caso, es bastante más seguro que... No, a subir, difícilmente va a subir el arnés, tendría a bajar en inversión de postura. No, a subir, no puede subir porque está la parte tipo pantalón. A ver si se nos ve bien aquí lo que estamos haciendo. Vale. Entonces, tenemos, aquí sobra bastante, porque a poco que la persona que se lo vaya a vestir tenga esta altura más, pues ya esta altura más, ¿vale? Pues ya se nos va del arnés, con lo cual, pues estamos dejando aquí unos 20 centímetros casi de reserva. Yo tengo unos 76, con lo cual, pues hasta personas de 1,96, casi 2 metros, pues podría servirse tranquilamente de esto. Bien, ahora la otra parte superior, que viene cruzada. Esta cinta no es tubular, es cinta plana. Ahora, normalmente para este tipo de uso preferimos cinta tubular porque sus cantos, los cantos de la cinta tubular, la cinta tubular sería una cinta doblada así, para hacerse una idea, con lo cual, el canto, el canto queda redondeado y aquí, en el roce con el cuello, no molestaría. Pero, en estos momentos no tenemos cinta tubular, no hemos podido conseguir, no nos pueden suministrar, o van a tardar bastante, con lo cual, como tampoco es un uso muy intensivo de la parte superior, no está previsto, hablando con el cliente, pues lo hemos solucionado así. Pero, en cuanto podamos, nos volveremos a hacer con cinta tubular, más delgada que esta, para que, para que así, en este tipo de arneses integrales, pues prime la, la, el confort, no, la comodidad. Precisamente, nos pusimos a investigar arneses integrales, porque, los que estábamos utilizando durante años, el modelo C08, o también, tiene otro nombre, 8004, o algo así, de Petzel, que se ven en muchos de nuestros vídeos, pues no, no era satisfactorio. Precisamente, uno de los problemas era aquí, el roce de aquí, de aquí. Bien, pues pasamos, digamos, al efecto sustento. Vale, hay una cinta que viene de la cadera derecha, pasa por entre la pierna, por la entrepierna, mejor dicho, evitando, obviamente, las partes sensibles e importantes, y va, pasando por la nalga, va a la otra cadera. Ahora, ¿qué efecto tiene esto? Pues, el efecto que tiene esto es, hacernos un asiento, es decir, nos soporta desde abajo, por aquí va ajustado, pasa por detrás de, de los testículos, por detrás de, bueno, de, de los genitales, también femeninos, y ahí nos da un pequeño sustento, porque tiene una parte que queda horizontal, y, precisamente, esa parte horizontal hace un efecto asiento que es alucinante. Alucinante quiero decir que, que cuando se está colgando, se nota, como que tenemos un sillín debajo, ¿no? Es una sensación paradójica, pero muy agradable. Es invento nuestro, es una de nuestras innovaciones, de finales del año pasado, y es genial. Lo estamos introduciendo en, en todos los arneses, progresivamente, según los vamos pudiendo modificar para ello, y, desde luego, con la mano como la tengo, sería bastante más fácil colocármela a través de otra persona. Pero, bueno, no siempre hay gente disponible para este tipo de cosas. Siguiente. Tenemos el otro, la otra diagonal, la otra cinta de efecto asiento, que también la tenemos que pasar por, por debajo de, de los bultos, vamos a hacer un paquetito bien, bien hecho, y, eh, botamos aquí. Obviamente, esto no me será bastante más fácil de hacer, con la mano más, más ahí. Bueno, lo estaba diciendo y se me cae la cinta. Vale, seguimos. Pues lo intentamos de nuevo. Aquí es importante que la cinta venga como tiene que venir, es decir, viene plana de este lado, y aquí se va a invertir. Aquí se invierte y no lo he conseguido bien porque antes de girarse para adaptarse bien a esta zona del glúteo estaba bien y ahora acabo de darle una vuelta. O le he dado... Ah, no, está bien, está bien. Está bien. Entonces ahora esto lo tensamos bien de forma que esta cinta y esta cinta se crucen aquí abajo y nos estén haciendo una cosa plana que hace un asiento, un sillín como un sillín de bici. No es una superficie muy grande pero es una superficie que da sustento de forma más que satisfactoria y sobre todo más que agradable. normalmente los arneses nos están sustentando, digamos, si no son integrales y no estamos pueltos nos están sustentando de la antrepierna sobre todo de las ingles claro, si nos están sustentando de los canitales pues nos molesta, ¿no? Pero en ese sustento en realidad la forma de darnos apoyo es muy poco eficaz porque se basa en cintas que están alrededor de la pierna y en realidad lo que eso les obliga con la tensión les obliga a subir y se me van clavando en las ingles con lo cual normalmente por mucho por mucho acolchado que se les ponga son molestos para largas permanencias sobre todo es por lo cual que para los trabajos verticales finalmente los arneses se convierten en una especie de asiento o sea, hay arneses que son básicamente un asiento y en ellos sí que se puede trabajar horas y horas sin problema vale, ahora nos faltan más cintas nos faltan las cintas que vienen también de las nalgas y ahora lo que van a hacer es pasar por esta pieza que nos falta esta pieza que es la V invertida de aquí de la cintura es para poder hacer una conexión a la cintura sin que esto se nos suba lo que hace es distribuir la tensión hacia las cintas de las piernas podríamos haberlo metido ya en las cintas anteriores se me ha olvidado es la primera vez bueno, para la siguiente lo tendremos en cuenta ahora vamos a meterlo en la cinta que viene de la pierna izquierda esta cinta también la tenemos que meter por aquí por el tensor de de cadera se me ha quedado aquí el el conector un poco para atrás bien, seguimos ahora que hemos pasado por aquí lo volvemos a pasar por esta cinta danosa por este agujero de acá y ahora ya no lo pasamos otra vez por acá sino que ya viene al cierre que está aquí es un arnés rollo de colocar si se va a utilizar largo tiempo conviene ponerse un cuello una especie de camiseta con cuello algo camisa, camiseta con cuello algo que nos un polito algo que nos proteja digamos del roce de de los cantos de las cintas espero poder volver a grabar esto con la mano con las dos manos en buenas condiciones y poder demostrar que esto se tarda bastante menos en colocar cuando se puedan utilizar las dos manos bien le voy a dar una última tensión aquí antes de cerrarlo bien porque tengo que probar este arnés bien está y ahora nos falta la última cinta que viene de esta nalga de izquierda o de esta cadera de izquierda pasando por la nalga y lo mismo lo pasamos por aquí por el por la V invertida lo pasamos por la cadera la pasamos estamos hablando de una cinta también se le puede llamar conector pero bueno y ahora nos falta rodear rodeamos con esto las cintas hay que colocarlas en nuestros arneses de cinta sobre todo esto es de cinta pura hay que colocarlos bien apretados la cinta hay que apretarla en todas partes y si la apretamos demasiado es mejor apretarla de hecho demasiado y cuando si nos molesta la aflojamos un poco tiene que ir bien apretada porque si no la cinta se mueve si la cinta se mueve se tiende a plegar si se plega se reduce su superficie y se nos clava más sin embargo si la colocamos bien bien apretadita o sea bien tensa lo que conseguiremos es que quede plana y así se reparta bien las fuerzas generando menor presión y el arnés está casi colocado y nos faltarían tensar unos puntos que voy a enseñar ahora esto ya está aquí en el cuello molesta un poco estoy con camiseta de cuello corto con lo cual roza un poquillo siempre se puede plegar así la cinta de un lado y del otro para que nos moleste menos para que haga ese efecto de cinta tubular que decía antes que es lo ideal para este tipo de aplicaciones bien lo siguiente es nos falta tensar esto para que cuando colgamos de aquí suba lo menos posible de hecho está ajustado se podría ajustar más si lo quisiéramos pero no va perfecto este y nos faltan aquí los tensores de cadera aquí se ve que está flojo entonces vamos apretando hasta que sirva también esto para que la tensión que recibimos aquí se reparta lo máximo posible a ver si así se ve mejor como colgaremos de aquí con este tensor lo que conseguimos es que la tensión vaya también distribuida aquí abajo y esto tiende a no subir ya está bastante ajustadito con con todos los demás con todas las demás cintas pero bueno nunca está de más el distribuir bien las tensiones de hecho es la clave de nuestros arneses de nuestro sistema es eso aquí si hay un punto de conexión lo que intentamos lo que intenta esta filosofía es repartirlo en el máximo posible de como decirlo de radios de salidas radiales de cintas radiales para que se optimice la distribución de tensiones de fuerzas y así los arneses sean como un guante resulten cómodos se aguanten bien durante horas aquí ya lo teníamos prácticamente tenso le voy a dar un poquito más de tensión a ver para que se vea mi mano no deja mucho ver con tanto bulto y lo terminamos a ver si puedo pillarlo con los dedos buenos ya está tenemos el arnes puesto este arnes no tiene conexión en la parte superior habría que hacerle apañarle aquí un sistema más pero como nos lo han pedido simplemente lo integralizamos para cuando se hagan piruetas tener un poco más de seguridad de no caerse y ya tendríamos un conector aquí tenemos un montón de a ver si se nos vea así tenemos un montón de cinta que nos reparte las tensiones para que no nos moleste y ahora vamos a grabarnos con la conexión hecha bueno somos elásticos destinados a trabajar solos con lo cual puede que me den sustento puede que no vamos a probar simplemente para para probar el arnes si conseguimos que las cintas aquí de la entrepierna estén planas que no nos agarren de que no nos pillen ninguna parte sensible de también todos los genitales pues conseguiremos que el arnes resulte cómodo y podemos estar mucho tiempo con el puesto sin que se nos clave son bases preparados para piruetas no son los mejor los más especializados para piruetas porque esos llevan rodamientos aquí para que nos permita rodar sin ningún rozamiento pero un arnés que va súper muy me lo puedo desconectar incluso así ahora para quitarse el arnés este esa es otra historia en principio tendríamos que aflojar alguna parte superior a lo mejor las dos un poquillo de hecho si abrimos así un poco ya nos lo podremos quitar ahora mostramos esto lo aflojamos también de acá sin llegar a sacar mejor para que así quede como indicación el cliente que lo va a recibir ya nos lo podemos sacar de acá y ahora con aflojarlo de uno de los puntos de uno de los laterales de la cadera también esto tiene que poder ir incluso con solo aflojarlo como hemos hecho en la parte superior vamos a intentar si nos lo podemos quitar hay que poder recuperar todo lo posible para este lado ahí está y ahora ya nos lo bajamos de las caderas y nos lo bajamos de las de los muslos bien un arnés de los complicados para colocar espero poderlo volver a grabar con la mano con las dos manos buenas y así tardar bastante menos pero un arnés que para su uso resulta de lo más confortable para usarlo durante horas sin ser espectacular incluso por encima de este arnés se puede colocar ropa o si hiciera falta para algunos usos un segundo arnés acumulado porque viene a ser una cosa bastante fina bastante lalada también incluso vistiéndose de negro pues resulta un arnés bastante poco llamativo bastante discreto así que nada aquí os dejo la que Gracias.